Música Hay tamales, o tamales, y no hay atolés, o tamales Hay tamales, o tamales, y no hay atolés, o tamales Buenos días, soy María del Carmen López, y este es el negocio de tamales Doña Elena Este negocio lo inició mi abuelita hace aproximadamente unos 58 años Nuestros tamales, te podría decir que son atesantes, ¿por qué? Pues porque nosotros preparamos todo Vemos la hoja, vemos el maíz, nosotros ponemos el maíz El muelle se prepara en casa, ¿eh? Aquí vendemos tamalitos de verde con pollo, de muelle con pollo Tenemos unos de dulce, muy ricos, ¿eh? Unos de pasas, unos de fruta Tenemos los de zarzamora con queso Philadelphia O de verde con puerco, de verde con queso Pues si te gusta mucho el queso y no comes carne Pues tienes la posibilidad de comerte, no de verde con queso También tenemos unos nuevos, unos de huitlacoche con queso Oaxaca Nuestras estrellas en tamales Son los de rajas con queso, que fueron los que mi abuelita ya inició Son los de rajas con queso, es un tamalito que va relleno de una salsa de jitomate con queso Oaxaca Y otro, delicioso, es uno de champiñones con queso Lleva salsa verde, champiñones y queso Oaxaca Y te puedo asegurar que todo el tamalito va muy bien preparado Con bastante salsa y con un buen contenido Hay tamales de dulce, de rajas, de queso, rojos y verdes y las tortas de tamal Y tamales Oaxacaños ¿Qué le voy a dar? Me encantan los tamales de doña Emi Desde hace 17 años que estoy viviendo por acá La verdad es que siempre sacan Su sabor es muy bueno, sus razones muy buenos La porción es generosa Le ponen bastante Y eso es lo que hace que sigamos viniendo y haciendo fila Y yo cada vez que puedo los promuevo Hay tamales O tamales Y no hay atole O tamales Hay tamales O tamales Y no hay atole O tamales Hay tamales de dulce, de rajas, de queso, rojos y verdes Y las tortas de tamal Y tamales Oaxacaños ¿Qué le voy a dar? 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 ¿Quieres conocer más de nuestra historia? De tamales doña Emi Encuéntrala en el gráfico, el periódico, el gráfico Ahí está completa Y nosotros te esperamos Estamos ubicados Te doy ubicación Jalapa Esquina con Tlaxcala De lunes a viernes a las 8 Y llegamos y sábados y domingos Antes de las 9 Aquí te esperamos Ven y disfruta De un delicioso tamal Vas a ver que te va a encantar Y no hay atole O tamales Hay tamales de dulce, de rajas, de queso, rojos y verdes Y las tortas de tamal Y tamales Oaxacaños Adiós